Es que allí donde está la Virgen, oye, atrae el turismo de una forma increíble. Yo creo que es el mejor reclamo turístico que existe. Y con nosotros está Gonzalo Lapetra, que es director general de turismo de Aragón. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien, encantado. Esto de ser el centro turístico tiene toda la razón inmaculada. Es decir, porque que la Virgen atraiga a peregrinos que vienen de todos los rincones, se hace una ruta turística y se hace el completo de ponerse a los pies de la Virgen. Pero no solamente este santuario, sino los de toda la zona, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde que terminaron las obras de Torreciudad hace treinta y tantos años, la afluencia de peregrinos ha generado una corriente turística que desde el gobierno de Aragón se ha intentado potenciar y aprovechar esos peregrinajes en el sentido de que luego puedan disfrutar de otros elementos que nosotros podemos ofertar turísticamente. Desde los entornos de Torreciudad. Como saben, está enclavada en el Somontano, pero colindante con dos importantes comarcas, como es Ribagorza y Sobrarbe. Somontano o Pie de Monte, y las de Sobrarbe y Ribagorza, que son plenamente pirenaicas. A este respecto, desde hace ya varios años se propugnó la Ruta Mariana y ya esto está consolidado, puesto que se hizo un convenio en el que participa el gobierno de Aragón, fundamentalmente en el Ayuntamiento de Zaragoza, y cuatro comunidades de santuarios. Porque son cuatro santuarios en distintos rincones de España. ¿Cuáles son? Bueno, concretamente son El Pilar, Torreciudad, Montserrat y Lourdes. Y Lourdes. Y Lourdes, sí. Y entonces, desde cualquiera de los sitios se puede iniciar la ruta e indistintamente pueden ir a cualquiera de ellos. Y en lo que ataña la nuestra de Aragón, pueden empezar en Zaragoza, en El Pilar, que es un centro de peregrinaje mariano grandísimo. Es nuestra... la mayor parte de los peregrinos que afluyen al Pilar, luego tratan de hacer recorridos al respecto en todo Aragón. Y en la ruta mariana se puede ir de El Pilar, visitar Zaragoza misma, tanto culturalmente en lo artístico como gastronómicamente. Luego ofertamos el venir a Torreciudad pasando por Huesca. Huesca también desde el punto de vista artístico. Se puede visitar su catedral, los claustros de San Pedro el Viajo. Después a Barbastro, en Barbastro, que es la capital del Somontano, es una ciudad muy antigua, tiene una catedral renacentista muy renovada, muy bien equipada. Y entonces, de allí pasar ya a Torreciudad. Hacemos una cosa porque... Bueno, eso le he dicho que nos tenemos que tomar un Somontano hoy. Eso es aparte. Sí, es aparte. Claro, porque además la gastronomía también tiene lo suyo en la zona. Necesitamos un guía turístico, se lo vamos a plantear. Claro. Que sea guía nuestro, esto ahora que no nos oye. Y ahora en cuanto acabe esto nos vamos de... Ah, pero es verdad que el tema de cuando uno es, digamos, un turista que se acerca, por ejemplo, a ver los frescos de Goya, ¿eh? Se va a ver los frescos de Goya en el Pilar de Zaragoza, y luego se viene aquí delante del retablo de Torreciudad, y se postra ahí como de hinojos delante de la Virgen y de ese retablo maravilloso, ahí es donde se mezcla, ¿no? El tema de la fe y el tema del ser el turista espiritual. Efectivamente, es que vuelvo, en razón de lo que usted dice, el peregrino viene por razones devotas, por razones marianas, ¿no? Pero evidentemente luego se le tiene que ofrecer un entorno, un entorno, como decía usted, gastronómico o cultural o deportivo. Tenga en cuenta que esto es paso hacia el Pirineo, al Parque Nacional de Ordesa, paso a Benasque con la estación de Cerler. Don Gonzalo, muchísimas gracias porque ha estado con nosotros aquí. Tenemos que irnos unos minutos...